Granito de Cumbia Quisiera regresar, proceder el tiempo La locura de nuestro amor, vivirlas de nuevo Como ha pasado el tiempo, como pasan los años Como una rosa nuestro amor se ha machitado Quisiera tener el valor para decirte Quisiera que tengas valor para decirme Que ya nuestro amor, ya se terminó Si seguimos juntos, no, no es por amor Yo no tengo valor Me acostumbré a estar contigo Y me olvidé de tus defectos Me designé, sé que tú también Ahora nuestro amor, ahora nuestro amor Es para nuestros hijos Música Quisiera regresar, proceder el tiempo La locura de nuestro amor, vivirlas de nuevo Como ha pasado el tiempo, como pasan los años Como una rosa nuestro amor se ha machitado Quisiera tener el valor para decirte Quisiera que tengas valor para decirme Que ya nuestro amor, ya se terminó Si seguimos juntos, no, no es por amor Yo no tengo valor Me acostumbré a estar contigo Y me olvidé de tus defectos Me designé, sé que tú también Ahora nuestro amor, ahora nuestro amor Es para nuestros hijos Me acostumbré a estar contigo Ahora nuestro amor, es para nuestros hijos Me acostumbré a estar contigo Me acostumbré a estar contigo Y me olvidé de tus defectos Me designé, sé que tú también Ahora nuestro amor, ahora nuestro amor Es para nuestros hijos Música 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 Música